Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya están llorando? ¿Ya empezó o qué? No, ya están colocando la panza. ¿Qué dice? Para que momenti. ¿Ya la derecha o la derecha? Para que momenti. Para que momenti. ¡Vamos! 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 ¿Quieren repetir? ¡Yo quiero otra! ¡Yo quiero otra! ¡Otra! Ponerla bien y que se mueva bien... Ponerla que se mueva bien rápido ¡Puey! ¡Vamos! ¡Vamos! Ponerla bien así Ponerla en cierro lado así A ver si sigue la mañana ¡Vamos! ¿Vamos a ver? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso es que no hay nada! ¡Va! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahahahah ¡Kono de ser que se valla! ¡Kono de ser que se valla! ¡Porque! ¡Porque! ¡Porque, nao! ¡No! ¿Cómo es que llama el juego? Simulador en quinta dimensión. ¿Cómo? Simulador en quinta dimensión. Venga, vamos a la montaña rusa. Venga, vamos a la montaña rusa. Venga, pues. Es allí. Claro. Venga, pues. Venga, pues, sigamos. Ana, venga, pues. Venga, pues, ligero. Claro. Venga, pues, bájense, pues. ¿Oíste? ¿Cuánto es? Cuando hay mucha gente en doleo y así funcionando, a veces si se daña. No, pegamos para el otro. No, pero muy bacán. Venga, pues, vamos. Venga, pues. Está mareado. Oiga, cuéntame la experiencia. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Me mareé. Pero, ¿qué ven en la...? ¿Qué ven ahí? ¿Cómo los dinosaurios? Ah, no. Ya, pues, vamos para aquí, para la montaña rusa, venga. ¿A dónde? Para la montaña rusa. Ya, pues, vamos. ¿Sí hay? Claro. Edgar, ¿quiere montar? No, me mareo. ¿Pero impidiar de mojana ahí, ven aquí, llegamos? No. Venga, va. Vamos a comprar otra cosa, ¿eh? Venga, vamos ahí. Debe, espera ahí. Venga, veamos, decimos la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!